Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de R Swagger. Hoy le traigo algo buenísimo. Hoy le traigo la pampara de la pampara. Hoy le traigo un video muy especial. Hoy voy a hacer Z vs Z. Z vs Z. Es mi primera vez. Soy nuevo. Incluso me tuve que cambiar todo el Z. Para poder hacerlo, tuve que cambiarme. Ahora me puse de Hillel porque aquí voy a explicar todo, todo como funciona. Bueno, por ahora lo que tengo entendido es que esto es lo que me conviene porque no llego a los 10 millones de fama. Eso es una primera. Segundo, porque el set que yo debo comprar cuesta bastante y cuando mueres lo pierdes según me dejaron entendido, según lo que entendí. Perdón, más adelante voy a hacer el video con todas las creaciones y todo lo demás. Así que por ahora este es el set que voy a llevar. Estoy de Healer. Capucha de Mercenario. Se usa la tercera. Pasiva. Nah, ya la uso así. El pecho es túnica de Clérigo del Esperto. Es túnica de Clérigo. Se usa la tercera y la del medio. Las botas. La tengo en la del medio y en la tercera por velocidad de movimiento. Porque voy a curar, voy a atar de soporte. Esta vez voy a hacer de soporte para así ver cómo funciona todo. Y luego entonces me voy de bastón de hielo. La próxima vez. Aquí se usa en el bastón Gran Martillo Sagrado. Tier 5. Muy importante eso. Dice Tier 5, Tier 4. Gran Martillo Sagrado. Es un bastón, pero ellos hicieron un error y pusieron Gran Martillo. No pusieron bastón. Ahí como lo ven, se usa la primera. La del medio. La primera y la primera. También usa poción de piel de piedra. Esta es la poción que se usa. Piel de piedra. Y tortilla de cerdo, como siempre. Chicos. Tortilla de cerdo. Comida que utiliza lanzamiento durante mucho tiempo. Y esto es como que te da defensa durante un tiempo. ¿Ok? Una bolsita Tier 4. Plana. La capa que es muy importante. Tengo capa de iniciado de Delinjur. ¿Ok? Esta es la capa que voy a usar. Esta es la que se recomienda para ZBZ. ¿Ok? Más información en breve. Voy a hacer un video completo de todo lo que pase. Y vamos a arreglar un poquito. Así que no se pierdan este video. Miren muchachos. Donde ven ustedes la corona. Es donde tienen que estar los tanques. Los tanques siempre tienen que estar al frente. Hay varios tipos de tanques que pueden ser. Guadaña. Camlan. Y tronco. Estos son los tres que son mejores para engage y disengage. Siempre comienza la camlan. Porque es el que los une. Se les va enfrente al tronco. Y para el disengage se utiliza, si acaso, la guadaña. Detrás de los tanques va a estar el DPS. Los Locus. Los de bastón caído. Y detrás de ellos van a estar los Healers. Los Healers naturales se enfocan en curar a los DPS. Y los Healers de Holly. Siempre después de lanzar el reset. Que va a ser para toda la party. Se enfocan en maxear al tanque. Cuando se está volviendo del contraingate. Las armaduras. Usualmente cuando se hacen una ZBZ con las Halley. Que son muy grandes. Se utiliza armadura al demonio. Porque cuando se viene después del shock. La pasiva. Que se llama protección del diablo. Da una bonificación de curación. Al igual que lo hace la de juez. Es porque cuando estén atrás. No se ven a morir como unos pendejos. Por falta de Healers. Los de bastón caído. Usualmente siempre bustean a los de fuego. Los de bastón de azufre. Porque son los que hacen un daño explosivo con el meteoro. Cuando ustedes vean el engage. Lo único que tienen que hacer. Es dar full DPS. Donde cayó la Kamblan. Después de eso. Cuando ya no tienen CD. Es vaquear. Las botas no se usan. A menos de que se las digan. Y los defensivos tienen que estar conscientes. De que si no se los calean. Cuando usan. Los defensivos usualmente. Las armaduras. Y los caleos. ¿Entendieron esa parte? Yo. Dependiendo del frost que ustedes sean. Van a hacer o support. O daño. Los que son frost. Con bastón. Con bastón no. Con prisma. Que es el artefacto. Ustedes son daños. Los que son como Piero. Que se llama. De caramba. Ustedes son su post. Ustedes son más. Más para que la gente pueda salir vivo de ahí. ¿Quién me puede dar grupo? No. Tírame. Estamos llenos. Estamos llenos. A ver. A como ese. Aquí como si en verdad. Puedamos entrarle a lo que es el Cali. Pipo tiene que estar conmigo aquí al frente. Vente Pipo. Tú te pones por aquí. Y es algo que tienen que saber. Es que no pueden estar tan juntos. Porque si ahorita nos agarra una Kamblan. Todos nos morimos para verga. Siempre tienen que estar un poco dispersos. Si Pipo está ahí. Y somos cuatro tanques. Como debería ser. Deberíamos estar por aquí regados. Y ustedes aquí con nosotros. Una parte hacia acá. Y otra hacia la derecha. Dispersen un poquito. O sea. Extiéndanse la palabra. La Kamblan. Lo que va a hacer es juntaros. Y va a pegarles un stun. Si estamos tan juntos. Y eso pega. Vamos a valer queso. ¿Están conscientes de eso? Yo. Lo siguiente que va a suceder. Es cuando el tanque entre. Les va a decir. Que usen las botas. O no. Hay cosas como. Es un fake engage. O algo así. Pero eso lo vamos viendo después. Vamos a entender. ¿Cómo se llama? Vamos a entrarle a Calígula. Pónganse hacia atrás. Pipo. ¿Tienes una Kamblan por ahí? No, ¿verdad? Los dos son Solset. ¿Tienes una Kamblan por ahí? Sí, no llevo a Oscar Lanzo. Ya. Ya, déjeme llevar por una rapidita. Para que puedan ver. Cómo se. Es con los aliados. Y los clampéis. Os van a raguear. Os van a decir de todo. La vais a cagar prácticamente. Eso es como un compresor que se te pega a ti. ¿Vale? Todos habéis visto el compresor en las dunas. Sabéis lo que hace, ¿no? Juntarlo mismo. Es un compresor. Es un compresor que se pega a ti. Y en tres segundos se explota. O sea, no puedes acercarte a tus aliados porque los vas a juntar. Les va a caer un Sturl y ya está. Os vais a ir todos a la mierda. Suicídate tú y muérete. Tan pillado te jode. Eso se tira a distancia. Sí. Tiene mucho rango, ¿eh? La última vez murió toda una party por una Kamblan que se acercó. Murieron 20 personas ahí. Ya, por favor. Para atrás, gente, Pipo. Para atrás. Para atrás. Atrás de mí. Para atrás. Estos dos están afectando el bolo. Ahora, miren, por lo menos, si vamos a hacerle el engage a Kali, y yo les digo avance. Ustedes avanzan a lo mismo. Vengan, vengan, vengan. Y aquí es donde yo digo engage. Cuando llega la Kamblan y entro. Y aquí todo el mundo donde yo lancé la Kamblan tienen que hacer daño. Todos. De vez es como si fueran matar de verdad, Kali. Mira, por ejemplo, está más posicionado. Vaquer y vaquer con la armadura del demonio. Van a escuchar vaqueo, tenéis que vaquear. A ver, a ver si lo hacen bien. A ver si lo hacen bien. A ver si lo hacen bien. Por lo menos, la Kamblan y Swagger vaquearon muy después de nosotros. Si hubieran sido DPS atrás, ustedes se mueren con los pendejos. Tira, 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 tira. Si lanzo la Kamblan son dos segundos y aquí es donde entramos. Full, full DPS, aquí lo mismo donde fue. Ahora sí, se regresan, se regresan, se regresan, se regresan. Una cosa, estáis todos muertos. Os voy a explicar por qué. Acercaros, acercaros a mí, venid. Venía por mí. Callaos, quedaos quietos, ¿vale? Mira, yo estoy aquí, ¿vale? Como me veis aquí en la calavera, vale, yo estoy aquí. Si yo entro aquí, ustedes no pueden entrar conmigo. Escucharme, no podéis juntaros aquí. Todos juntos, todos los DPS a tirar una habilidad. Porque salta un tronco, os estunean y os entran. Y estáis clampeados, no hace falta una Kamblan que os junte. Solo una persona que os estunee. Abriros en abanico, sí. Es preferible que llegues un segundo tarde a tirar tú, ¿eh? Pero que te abras en abanico. Mira, ahí donde yo estaba, mucha gente se puede haber venido por aquí. Y quien se ha venido por aquí es el que se salva. El que vive y el que mata. El que se queda aquí, aquí donde estáis tofegando, muere. El que se abre es el que sobrevive. Yo lo digo por experiencia. No te puedes clampear a pegar una E. Porque vas a morir. Obviamente el enemigo se va a tirar a donde vea el bullo. Si tú te metes en el bullo, pues ya estás. Estás done. Y también tienen que ver que los DPS no pueden estar con el tanque. O sea, yo estaba aquí sobre Cali y vi tres DPS. Estamos practicando. O una cosa, las botas, las botas de erudito. Yo sé que, estoy seguro que muchos no sabéis cómo cancelar unas botas de erudito. Darle otra vez a la F. A la F se cancelan otra vez. Dos veces a la F. O a la S, o le das a la S. A la S se cancela todo movimiento, habilidad que estés haciendo. Te paras, te quedas quieto. Ya está. ¿Qué magia de las remiendas de la bota? O sea, de erudito. La bota es la del medio, ya que te evita stun. Ah, puede ser realmente. Te hace inmune a efectos de control de multitud por cinco segundos. Ok, hacemos otra práctica. Entradme con botas. ¿Con botas? Con botas. Y abridos en abanico. Y abridos en abanico. Tirad la E y va que hay. No voy a tirar una Q ni tirad nada. Un segundo. Cuando estemos haciendo esto en Z vs Z, todo el mundo debe estar silenciado y se escucha únicamente al tanque. En este caso, que es Reive, me haces vane. Es el único que debe hablar. El único que debe hablar. No quiero comentarios de que si os matan, que si habéis muerto, que si no habéis hecho esto ni lo otro. El único que habla es Reive. Ok. Estaremos con la alianza. En ese caso de la alianza, caleará a otra persona y se le escuchará a esa persona. Según en qué es el evento, lo volteamos todos. Mucha gente no sabrá hablar inglés, pero creo que entendéis todo lo que significa this month, push, back, northwest, con northwest, month. Eso lo entendéis, ¿no? All right. Escúchame, que no lo entienda que haga lo que hace la gente. Si la gente tira para adelante, tú tiras para adelante. Sí, tú la partida tienes que ir viendo. O sea, tendremos marcas y tú tienes que ver a la marca, lo que hace. Y si ves que la partida se va para atrás, tú no vayas para adelante. Es decir, no seas un normal. Sigue, sigue la partida. All right. Y listo, muchachos. La práctica, prácticamente al tanque los DPS no los tienen. El healer no puede ver ni de coña al tanque. Ni de coña. Y los que son los DPS, ustedes tienen que estar muy atrás de mi pantalla. O sea, ustedes no es que me van a dar un básico. No pueden ni llegar a dar un básico. Tenéis que entender que los DPS, por mucho que tengáis specs, 6-400, os borran. Os borran. Yo vi con 8 y me borran de una habilidad de 2. ¿Quién es la que es el grupo? Una de un meteorito con... Se me falló, se me falló. Con boost, se deletea. ¿Qué pasa? O sea, entonces, si tenéis armadura de placas, aunque no esté muy leveleado, os podéis ir adelante. Pero pensar que, por ejemplo, el carámanos tiene que estar para atrás para hacer el disengage. O sea, cuando el otro equipo esté viniendo, el carámanos lo único que tiene que hacer es tirar la E para que los tanques salgan. Yo según el pool que sea, voy a intentar guardar la E para los tanques o para nosotros entrar para los DPS. Si estamos muy atrás, tiró para entrar. Y si estamos muy bien, la guardo para baquear. Bueno, chicos, esto fue una explicación de parte del gremio de la tribu. Es mi primera vez que voy a ZB... 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 ZBZ. ZBZ. Yo le digo ZBZ. Yo le digo ZBZ, algo así. A ZBZ, que eso es conquista, el reset de territorios para pelear por territorios. Voy a subir otro video para que vean un poquito de cómo funciona eso. Yo morí de una. A mí me borraron del mapa. Pero pude grabar un poco de un en directo para que puedan ver lo que hay. Y hay mamut de guerra. Hay de todo. Ahí se ve de todo. Eso es una pelea. Como Sparta. 300 versus qué sé yo cuánto. Y así por el estilo. Así que espero que lo disfruten. Lo voy a editar el video y lo voy a subir. Si te gustó este video, dale like. Si entendiste y si no entendiste, discúlpame. Yo voy a procesar un poquito más toda esta información y entonces haré un video propio yo explicándole. Esta vez me estaban explicando en el Grammy y lo quise grabar y compartirlo con ustedes. Así que muchas gracias. Se lo agradezco. Chao, chao. Dale like. Chao. 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 ¡Gracias!